Acércate, acércate. Este es el partido entre Perú y Argentina, mire, mire ahí están los jugadores. Ahí están los jugadores, mire ahí a Adrián. Hay que dar los nombres, hay que darlos más. Este es Fernando. Fernando lo ven haciendo sus jugadas, los mejores jugadas que pueden ver. Ahora vemos a las que no saben de lo que vamos a ver. ¡Hola! Este es Lizito, lindo, precioso, mi amiguito. Este es Frank, qué lindo, aposero, voltea por favor. ¡Frank! ¡Frank! No va a voltear. Ya vamos a ver. ¡Ay qué bonito! Este es Abelardita, mi primito lindo y estos son Yanira y Betregal. ¿Qué son las borristas? Son las borristas. Las borristas, por favor, sonrían a la cámara. Sonrían a la cámara. ¡Ay qué bonita! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso, Belé! ¡Ay chalá! Mira y ahí hay un perrito que no sé quién es. ¡Ay qué rico su perrito! Te lo como. No, 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 no. Acá está viniendo una borrita. A ver, la cara por favor. No se te ve la cara. Por favor, se ve a la cámara. No se ve a la cámara. ¡Esa, muelo! ¡Ay, eh! ¿Y le pegas, poränger? ¡ eye me, no! ¡Ah, nada, salón! No, no!